Mira que los cubanos nos creemos cosas y decimos Cuba, como Cuba no hay nada, Cuba es. Y es verdad que somos grandes en muchas cosas, sobre todo cuando salimos de Cuba. Pero qué lección tú. Gracias. Qué lección nos están dando pueblos hermanos tan cercanos como República Dominicana, capaces de hacer unas elecciones. Brillantes. En América Latina, señores, increíblemente, y esto se lo cuento a los cubanos que viven dentro de Cuba. Increíblemente resulta que tenemos un país hermano caribeño ahí al lado de Cuba. Donde se hacen elecciones. Ya lo normal. Vamos a elecciones a ver cuáles son los candidatos, van para la boleta. Cada uno dice lo que tenga que decir. Y el pueblo, el soberano, el dueño del país, que es el pueblo, decide quién lo va a representar en los próximos cuatro años. Bueno, pues eso es lo que está pasando en la República Dominicana, donde parece que ya hay un resultado. Mira, tenemos un nuevo miembro del canal. Yanny Borrell. Deja de ser amigo, va a ser familia de sangre en otro canal. Te queremos, Yanny. Bueno, Luis Abinader gana elección presidencial en República Dominicana para un segundo mandato. Veamos. Bueno, Luis Abinader gana elección presidencial en la República Dominicana. Los primeros datos oficiales dan como ganadora al actual mandatario Luis Abinader, con casi el 60% de los votos. Rogelio Moratagle ha estado siguiendo esta jornada en Santo Domingo. Rogelio, muy buenas noches. Adelante. Sí, Joana, te saludo desde la ya desmantelada sede de campaña de Luis Abinader, el presidente de esta nación, de la República Dominicana, que hoy ya fue prácticamente proclamado presidente electo, ha ganado la reelección. Él pronunció justamente aquí en este sitio un discurso de aceptación. También informó que le llamaron sus dos principales rivales, tanto el expresidente Leonel Fernández como el exalcalde de Santiago, Abel Martínez. Ambos fueron los que sacaron la mayor votación después de él, pero no les alcanzó para impedir una segunda vuelta. Luis Abinader ha dicho que, entre otras cosas, gobernará para todos los dominicanos, que son más las cosas que los unen que las que los separan. Si les parece, vamos a escuchar las palabras del presidente Luis Abinader. Oye, no hay forma que el periodista le diga bien Abinader, Abinader le dice. Lo ha dicho 60 veces mal. Óyeme, si vas a cubrir la elección en República Dominicana, aprendete por lo menos el nombre del presidente Abinader. Bueno, vamos a ver qué dijo. La República Dominicana ha emitido hoy un voto de confianza, un voto de esperanza y con la mirada fuerte en el futuro. El mensaje de las urnas es claro. Los cambios que hemos hecho van a ser irreversibles. No hay vuelta atrás. La República Dominicana ha cambiado y ha cambiado para siempre. Abinader también dijo que él va a gobernar para todos los dominicanos, sin importar por quién hayan votado en este domingo. Él, a las 8.30 de la noche, ya alcanzaba casi el 60% de los votos con el 40% de las casillas ya contabilizadas. Pero también ha hecho un anuncio en esta conferencia que ofreció, en este discurso que ofreció. Ha dicho que no se va a reelegir. Vamos a escuchar a Luis Abinader cuando dijo esto. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última. Porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de la reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana. Bueno, caballeros, yo les voy a decir algo. A mí cada vez que hay elecciones en un país, yo me emociono. Yo me emociono, yo me emociono porque mira que los cubanos nos creemos cosas y decimos Cuba, como Cuba no hay nada. Cuba es. Y es verdad que somos grandes en muchas cosas, sobre todo cuando salimos de Cuba. Pero qué elección tú. Gracias. Gracias. Qué lección nos están dando pueblos hermanos tan cercanos como República Dominicana, capaces de hacer unas elecciones. Unas elecciones brillantes, con todas las de la ley, unas elecciones que transcurrieron en total paz. Esto que te venden los comunistas de que no, si hay unas elecciones en Cuba, eso va a ser que los americanos van a intervenir, que van. No, unas elecciones en Cuba serían igual que unas elecciones en Costa Rica, en Panamá, en Dominicana, en cualquier lado. Bueno, ahí está un pueblo latinoamericano, un pueblo caribeño con la suficiente cultura democrática como para entender que es el pueblo el que debe decidir. Entre diferentes opciones. Ahí está la izquierda y está el centro y está la derecha. Están los conservadores, están las alianzas, está todo lo que existe en el mundo normal. Oye, de verdad. Tú le podrás decir a los dominicanos, no, porque nosotros cantamos el son mejor, porque nosotros hacemos tal cosa. Pero los dominicanos un día te van a decir, coño, mira, pero nosotros somos una democracia. Libra y civilizada. Y ustedes llevan 65 años cogiendo patas por el culo de la misma familia y de sus mismos amigos. No sé, no, no hay forma de discutir con un dominicano y ganarle. Porque el pueblo de Cuba tan inteligente, tan preparado, tan hermoso, tan bello. Oye, ni siquiera hemos podido librarnos de esa mafia que nos abusa, que nos destierra, que nos controla, que nos encarcela. Deberíamos aprender un poco más. Respetar un poco más. Estudiar un poco más. A los países pequeños. Pobres. Con una historia parecida. Nos descubrieron los mismos descubridores, etcétera, etcétera. Pero países a los que en el 59 Cuba les llevaba. 10 mil kilómetros de distancia. De desarrollo. De tren, de teléfono, de aire acondicionado, de edificio hormigón, de colegio de arquitectura, de medicina, de todo. Y hoy por hoy Dominicana nos da 300 patas por la nalga a Cuba. En turismo, en producción, en exportaciones, en todo. Dominicana, siendo cuatro o cinco veces más chiquita que Cuba, recibe cuatro o cinco veces más turismo que Cuba. Ocho o diez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y hay una concordancia directa entre la libertad, la democracia y el progreso. Dominicana es ejemplo de eso. Así que bueno, ahí está. Y en Dominicana, busquen por ahí a un candidato a diputado liberal que se llama Fernando. Búsquenlo en Instagram, yo lo sigo y todo. Lo entrevisté aquí una vez, hay que darle más visibilidad. Hay que ver si ganó o no ganó el escaño porque fundó un partido, un muchacho joven, más joven que yo. Y le dicen en mi ley dominicano, muy amueblado, muy estudioso y muy interesado en la economía anticomunista. Que en el futuro, ojalá que llegue a ser el presidente de la República Dominicana. Bueno, felicidades a la República Dominicana por comportarse y elegir y participar como cualquier país desarrollado del mundo en unas elecciones como esta. Bueno, no me meto en a quién eligieron porque eso yo no tengo criterio para saber quién es mejor, si Abinader, si el otro y tal. Eso le corresponde al pueblo dominicano. Bueno, el gobernador de cara a Bobo. Rafael Lacaba informó medidas frente a pagones. Te pongo esto, mira, Lacaba es un espectáculo. Este gobernador que te voy a poner es un es como el Benedetti. Te acuerdas del el embajador de Colombia en Venezuela, el Benedetti es un showman político. Esto es no sé cómo explicarte esto. Es la cosa más rara que yo he visto, el político más raro que yo he visto y hecha a vista. Entonces. Esto te lo pongo para que veas la similitud. Y para que descartando cosas te des cuenta de que el comunismo. Tú dices en Cuba hay apagones porque no hay petróleo. Bueno, en Venezuela hay tremendos perros apagones en este momento con las reservas de petróleo más grandes del mundo. El principal exportador de petróleo de América. El que fue el más grande del mundo. El que tiene las reservas de petróleo más grandes de todos los tiempos habido y por haber. También está en apagón. Entonces, si en Cuba no hay petróleo, pero en Venezuela sí. Pero en los dos lugares hay apagón. Qué es lo que sí hay en los dos lugares. ¿Cuál es el fenómeno que sí se repite? Un anormal. Disque comunista. Al frente de los países haciendo las mismas políticas mierderas. Mira aquí. Anuncio desde ya. Anuncio desde ya. Que a partir de los próximos días se va a sacar un decreto donde la administración pública en el estado. Toda. La nacional. La regional. Y la municipal. En determinadas horas. Tiene que hacer shutdown. De todas las oficinas que existen en el estado Carabobo. En las horas pico. Yo prefiero trabajar en momentos donde no hay pico de la electricidad. Antes de estar racionándole al pueblo de Carabobo. ¿Ok? Yo prefiero eso. Yo prefiero salir a trabajar a las 10 de la noche. Que tener que racionarle a la gente a las 3 de la tarde. A las 7 de la noche cuando están llegando a la casa. Entonces eso a partir de los próximos días van a ver el decreto que va a salir. ¿Qué clase loco de atar? Este señor es un loco de atar. Y dicen que el que está loco es mi ley. Que es el que está arreglando el país. Entonces este loco. Gobernador de Carabobo. Bueno pues Carabobo. Es un estado rico. Pues también ahora están la corriente por libreta de abastecimiento. Ya empezaron a pagar. Y es fácil como él dice. Cerramos el sector público. El sector público es todas las oficinas donde emiten un pasaporte, una licencia, un trámite, una citación por un hospital. Todo el sector público es imagen Venezuela socialista. Todo el estado. Cierra el estado y no funciona nada. Un pique de metro. Esto, lo otro. Entonces te dicen vamos a cerrar todo esto para no afectar al pueblo. ¿Tú crees que el pueblo no se afecta? Con que ninguna oficina abra. Que estar pagando salarios de empleados públicos de la nada. No puede rendir y competir y desarrollarse un país apagado. Ni lo público ni lo privado. Las cosas se complementan. Y esto. Verlo en Venezuela. Yo creo que es la prueba más grande del mundo. De que el sistema político económico social que han escogido los tiranos. Para empobrecer a nuestros pueblos. Es una desgracia. Ahí está. La prueba para el que no la tenía.